Primero una sorpresa, yo venía a dar una conferencia y recién ayer a la noche cuando me fueron a buscar me enteré de esto, una gran satisfacción. Siempre representamos los valores y las enseñanzas de esta universidad allí donde quiera vaya, así que para mí es un honor. Ya se lo estaba esperando para el encuentro de ADENAC. Ahora, yo no estaba al tanto, así que en clave me decían, bueno, usted tiene que dar una charla pero muestra un powerpoint, que sea más de tipo magistral, me decían, no terminaba de entender por qué era el tema. Así que me tuvieron hasta último momento, fue una grata sorpresa. Pero bueno, después vamos a desarrollar una conferencia sobre el futuro de los escenarios energéticos en el mundo. ¿A dónde va la energía en el mundo? Que es muy importante para el mundo y para la Argentina. Justamente, ¿cuáles son esos escenarios de transición? Acuérdese que está el paradigma energético mundial tratando de ir a energías más renovables, menos contaminantes, por el problema de los gases de efecto invernadero. En todo esto había un ritmo y ese ritmo va a ser afectado por el conflicto en Europa, por la guerra entre Rusia y Ucrania. Con lo cual, los escenarios que antes del conflicto bélico se estaban vislumbrando, tienen algunos cambios. De cualquier manera, hay tendencias que se van a seguir dando. Seis tendencias son fundamentales. Simplemente las enumero. Reducción de la tasa de intensidad energética, es decir, producir más productos finales con menos energía. Las sustituciones intrafósiles en la matriz primaria, el gas desplazando el carbón mineral. La irrupción de las renovables en la matriz secundaria. Las más conocidas son la eólica y la solar. Con todavía problemas de interrumpibilidad. En la matriz final, la electrificación, sobre todo a partir de los autos eléctricos. La informatización de las redes eléctricas. Meter internet en las redes eléctricas. Las smart grids, que se llaman. Y, finalmente, el tema de una presión en las preferencias de los consumidores, sobre todo en los países donde se gota, para que los productos finales tengan huella de carbono. Es decir, la descarbonización de la energía. Seis tendencias se van a seguir dando a pesar de que el conflicto este en Europa va a traer algunos cambios. Las guerras se libran con la energía fósil. La energía fósil ocupa más del 80% de la matriz primaria, precisamente porque son fácilmente sustituibles. Lamentablemente, Europa, sin el gas de Rusia, está volviendo el carbón. Bueno, todo esto va a traer una procrastinación en la agenda ambiental. Pero de eso vamos a hablar para ver los escenarios como quedan. Volviendo al reconocimiento, ¿cuáles son los recuerdos de su vida como estudiantes en la facultad y en la universidad? Yo recibí muy buena formación en esta universidad. Formación de calidad, valores. Extraño a muchos profesores y amigos, algunos han partido ya en este medio. Y bueno, fue este medio que después me permitió doctorarme en economía, ir a estudiar afuera. Pero la base está acá y la base estuvo también en... Yo venía del derecho, hice economía. La mezcla de las letras con los números es importante. Para finalizar, ¿cuál es el rol de la Argentina desde el punto de vista energético a futuro en cuanto a potencial? Tiene un gran potencial. Vaca muerta no es una promesa, es un desarrollo. Y bueno, yo creo que hoy tendríamos que estar replanteando, no solos, con el marco sur, el acuerdo comercial bilateral, marco sur, Unión Europea, que quedó todavía medio postergado, sobre todo porque está muy inclinado a lo agropecuario. Ahí tiene fuerte posición del agro francés, sobre todo. Ahora los europeos necesitan desesperadamente diversificar sus flujos de energía y ahí el marco sur está en condiciones de ser un proveedor sello de largo plazo de energía. Para eso necesitamos desarrollar toda la potencialidad de Vaca muerta.